No se vuelve nunca en la misma forma que se fue Cuando la energía se transforma en algo que cuesta reconocer Cuando me envías así, cada uno me ocupa, me conformas a ti Que nos comemos y bebemos de otras formas Las promesas no nos dejaban dormir Ya me basta con tenerte a mi al lado en esta luz Y que esta casa haya dejado de cruzar Nos comemos y bebemos de otras formas Las promesas no nos dejaron dormir Ya me basta con tenerte aquí a mi lado en esta luz Y que esta casa haya dejado de cruzar Ya me basta con tenerte aquí a mi lado en esta luz Ya me basta con tenerte aquí a mi lado en esta luz Dicen que el amor no es de nunca En la misma forma que se fue Cuando la energía se transforma Tenerte aquí a mi lado en esta luz Y que la energía se transforma Que la energía se transforma Y que la energía se transforma Y que la energía se transforma